Y estamos desplazados en todo el país, empezamos con la información en La Paz. ¿Cómo estás Federico? Muy buenos días. Ayer se ha conocido la información de un youtuber que está siendo denunciado por agresión sexual. ¿Qué más se conoce, por favor? Así es, van y amigos del país. Se trata de un youtuber, él tiene 27 años. Justamente se encuentra al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Él ha sido trasladado en las últimas horas hasta este lugar donde permanece detenido. Hace semanas atrás cursaba ya una orden de aprehensión en su contra, misma que ha sido ejecutada por el Ministerio Público y también efectivos de la Fuerza de Lucha contra la Violencia de la Zona Sur. Él permanece al interior de estas sedas para posteriormente ser ya trasladado. En horas de la mañana creemos hasta el juzgado donde obviamente se va a presentar para poder indagar y declarar respecto a esta denuncia a una mujer a quien habría victimado. El delito por el cual se lo está investigando es violación y se espera, bueno, que las autoridades correspondientes puedan descartar o confirmar esta denuncia realizada en contra del joven de 27 años. Muy bien, vamos a estar esperando entonces que dicen las investigaciones en este caso. Gracias, Federico. Gracias. 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 Gracias.